Durante el tercer trimestre de 2021, se incrementó la cantidad de personas en Puebla que no cuentan con los recursos suficientes para comprar la canasta básica, y hasta septiembre, el 50.2% de la población en el estado tenía ingresos menores a lo que cuestan estos insumos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, actualizó las cifras de pobreza laboral y en estas, Puebla destaca como la sexta entidad en el país donde más personas no acceden a la canasta básica por falta de recursos. El Coneval mide la pobreza laboral en las entidades federativas al comprar los ingresos de las personas que se registran en la Encuesta Nacional de Ocupación-Empleos, con los costos de la canasta básica, así como la cantidad de población en el estado. Con estas variables, el Coneval halló que en Puebla la pobreza laboral tuvo un incremento a lo largo del año. Al cierre de 2020, el 52.9% de la población que no tenían recursos suficientes para comprar la canasta básica en el primer trimestre del año pasó a 49.1%, y en el segundo trimestre 48.6%. Para el tercer trimestre hay un aumento con el 50.2%. La pobreza laboral está estrechamente ligada a los ingresos con los que cuentan las familias en Puebla, y de acuerdo con el Coneval, también se registró una ligera caída en este rubro. En el primer trimestre del año el ingreso precapita era de 2.085.16 pesos, en el segundo trimestre pasó de 2.172.57 pesos, y para el tercer trimestre 2.135.97 pesos. Los ingresos de los trabajadores en Puebla son los octavos más bajos a nivel nacional, y son todavía más bajos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo que le preceden al Estado. Dada la contingencia sanitaria y la tercera ola de la pandemia, en Puebla hubo más de 126.000 personas desocupadas, es decir, que no estuvieron en el entorno laboral, y más de 86.000 fueron despedidos de sus empleos. Nancy Muñoz, Plataformas Digitales.